qué tal amigas y amigos les salvo ingeniero Javier Suárez en esta oportunidad les traigo este ventilador portátil como pueden ver por acá tiene un slot para una batería esta batería es recargable si bien es nuevo el ventilador no hace absolutamente nada no hace nada este es el interruptor vamos a colocar la energía 5 voltios podemos ver que tiene encendida la luz de power pero apenas y se mueve no sabemos si es por el mismo cliqueo del botón o sencillamente intenta hacerlo el primer paso que vamos a hacer es corroborar la batería recordemos que una batería recargable siempre debe tener un voltaje necesidad lo más mínimo para asegurarnos que está en buen estado si la batería no presenta ningún valor esta batería está mala 0,05 voltios con esto podemos asumir de que no está en su totalidad dañada sin embargo no nos podemos confiar porque debería tener al menos 1.5 voltios suponiendo que sea de 3 voltios lo que si estamos corroborando es la polaridad positivo y negativo positivo y negativo a pesar de que no viene marcada la colocamos en su lugar acá podemos notar algo que el indicador de power cuando la batería se coloca se apaga bueno de igual forma no hace nada podemos quitar y retirar esto que no hace nada vamos a proceder a retirar los tornillos que están por acá vamos a retirar esos clic y retirar esta cubierta ok realmente se me ha hecho imposible sacar los clic que están acá entonces he decidido continuar unas pruebas vamos a colocar el voltímetro en su posición de 12 voltios y vamos a corroborar que aquí haya voltaje y pues si hay 3.8 voltios al haber 3.8 voltios me indica que es el voltaje de carga y que la batería debe ser de aproximadamente 3.5 voltios ahora que tenemos el ventilador destapado vamos a prenderlo y acaba de encender eso quiere decir que lo más seguro es que estaba pegado ya que lo hemos movido recordemos que estos ventiladores son como los de son como los de los portátiles utilizan unos condensadores que quizás alguno esté fallando y bueno posiblemente esa sea la falla estos son como los denominados fan cooler que está trabajando realmente no es mucho lo que no lo hemos hecho lo hemos movido muchos ventiladores muchos fan cooler se pegan la helices y por eso no arranca entonces les recomiendo revisar eso revisar los condensadores solo queda revisar la batería si realmente la batería va a entrar en carga y bueno y bueno eso es todo por ahora suscribanse los comentarios saludos hasta luego gracias